Teresa Teresa, cuando te pones esa rosa en la boca Recuerdo aquella vez que yo te vi tan sola Teresa, cuando besé por vez primera Esa boca que quise y enamorado desde entonces voy Teresa, no sé en verdad si tú me quieres Será tal vez que no te atreves O tienes miedo de entregar tu amor Teresa, tal vez me quieres o me ignoras No me importa, me basta Estar un poco junto a ti, a ti Amarte como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes Me basta con lo que me das Teresa Cuando te pones esa rosa en la boca Recuerdo aquella vez que te encontré Tan, tan sola Amarte Como jamás nadie te ha amado Te quiero perdonar si mientes Me basta con lo que me das Teresa 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 Gracias por ver el video